Bueno, hoy tenemos una segunda parte de temas relacionados con reglas de asociación que habíamos estado viendo la semana pasada y nos habían quedado algunos temas para continuar trabajando. Puntualmente, hoy vamos a ver algunos ítems que tienen algunos comportamientos especiales y que ayudan a veces a tener una visión más compacta del conjunto de ítems frecuentes. Un poco para repasar, la semana pasada vimos toda la primera parte de la teoría de reglas de asociación con el concepto de ítem, ítem sets, vimos cómo podíamos ir formando K-item sets a partir de ir tomando combinaciones de ítem, vimos las métricas de soporte, de confianza, y vimos también el soporte de confianza, vimos el principio de a priori y el algoritmo a priori que utiliza ese principio y la propiedad del crecimiento antimonótono del soporte para poder hacer filtrados bien masivos dentro del conjunto de transacciones o dentro del conjunto de ítem sets. Y hoy, bueno, y vimos un poco cómo es la mecánica de la búsqueda de reglas. Hoy lo que vamos a ver es algunos tipos especiales de ítem sets que, como les mencionaba al principio, van a permitir realizar algunas tareas de compresión de datos, tener una representación compacta de algunos datos, y otras por ahí es extraer algunas propiedades a partir de alguna información que queda conservada en esos ítem sets. Estos tipos de ítem sets frecuentes van a formar un conjunto reducido y tienen la propiedad de habilitarnos a que podamos tener en un puñado muy chico de ítem sets, resumida a casi toda la información de nuestros ítem sets frecuentes. Un ejemplo de estos casos es el maximal frequent ítem set. Un ítem set va a ser maximal si ninguno de los supersets es frecuente. Es decir, si vemos la grilla, este látice, vamos a tener que hay algunos que a partir de una cierta, para un umbral de soporte aparecen ítem sets que son frecuentes donde ninguno de los que le siguen digamos que están como en la frontera de separación en el borde entre lo que es frecuente y lo que no es frecuente. Entonces vamos a decir que los maximales nos van a permitir delinear de alguna manera ítem set frecuentes de no frecuentes. Y va a ser maximal si ninguno de los superconjuntos que tengo a continuación es frecuente. Este es uno de los que consideramos que tiene una representación nos permite tener una representación compacta del conjunto de ítem set porque si ustedes se acuerdan que un ítem set frecuente está compuesto por todos ítem set frecuentes. Entonces si yo llego a encontrar los maximales de un conjunto de ítem set teniendo solamente esos maximales yo sé que todas las combinaciones de estos van a ser frecuentes todas las combinaciones que puedan aparecer entre ACE van a ser frecuentes todas las combinaciones de ADEV serán frecuentes también. Por eso es que se dice que estos maximales son una medida de resumen y de visión compacta del conjunto de elementos frecuentes. Sentí una pregunta de la anterior porque no lo estoy viendo claro. Ahí lo que estamos diciendo es ¿Los que están en blanco son ítem set frecuentes? Sí, todos estos blancos son frecuentes. Esta es la línea que nos separarían es una línea imaginaria que nos separan los ítem set que son frecuentes de los no frecuentes. Vamos a decir este va a ser maximal este va a ser maximal si no tiene ninguno hacia arriba ningún superset que es frecuente. Ahora este no puede ser maximal ¿por qué motivo? Porque tiene uno más arriba que es frecuente. Todos estos de acá tampoco son maximales es decir son todos casi todos son todos frecuentes los que vienen acá pero no son todos maximales solamente van a ser maximales los que hacia el superset no tengan los que no tengan un superset frecuente. Entonces si vemos AC ¿por qué no es un maximal? Y porque AC tiene ACE que es frecuente. ¿Sí? Después te hago una pregunta más básica para te hago una pregunta un poco más básica y perdona que no lo recuerde de la clase pasada. Acá esto era como una analogía de cada uno de estos círculos sería como un carrito de supermercado y cada letra es un elemento. Entonces el carrito que lleva un ítem el carrito de alguien que compró A y D es frecuente y es maximal. Claro, exacto. Sí, así tal cual. Y es maximal AD por ejemplo porque no hay ningún superset que sea frecuente. AD viene para acá ¿sí? Viene para acá y viene para acá. ¿Sí? Que son infrecuentes todos estos. Ahora con AC AE BC fíjense que todos los que vienen a estos grupos de tres elementos ninguno es maximal ¿por qué? Porque existe uno de cuatro que los va conteniendo que contiene a toda esta rama ¿sí? Que es frecuente. Entonces el maximal es este. Ahora te hago una pregunta. Yo mirando AD por ejemplo AD me decís que es frecuente pero AD solamente puede existir en combinación con ABD ABE y ACD con lo cual alguno de esos para que no te entendí AD o sea AD AD es frecuente y existe porque A y D son frecuentes. Exactamente. Ahora bien si yo miro para abajo lo que está diciendo es que AD se va a encontrar en soledad y no como combinación de un ABD AB ACD o ADE Claro fíjate acá está la línea la línea que divide los frecuentes de los infrecuentes entonces como AD los supersets de AD ninguno es frecuente ok por eso digo que en este nivel este es un maximal porque no no tiene una conexión de un superset que sea frecuente Claro ¿Hay alguna propiedad que impida que haya más de un maximal por línea por nivel? No no ninguna acá no sé si por ejemplo alguno de estos si estos serían infrecuentes digamos tiene que haber uno que sea tiene que haber tiene que haber uno un superset que sea frecuente no es propio de los datos no es que hay una propiedad que lo que lo limita lo que sí piensen que siempre va a ir creciendo de de manera siguiendo el el principio de a priori o de antimonotonía del soporte es decir esto se va a ir achicando siempre conforme vayamos avanzando entonces una consulta que entre más profundo esté el maximal menos allá que me parece así viendo lo a ojo parece eso ¿no? si el maximal estuviese en ABCD habría uno solo un poco para responder la pregunta que hizo recién Martín también sí 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 bueno conforme sean más grandes sí se va a achicar la probabilidad de que haya hacia arriba uno que sea frecuente ¿sí? no sé si es eso lo que comentaba sí sí eso o sea viendo lo a ojo ahora me lo confirmaste sí Santiago una consulta la frontera está compuesta por maximales y no maximales porque AC por ejemplo BCD no son maximales y son parte de la frontera porque tienen una combinación un subset que no es frecuente y es una combinación él con otro ahora todos esos que están en la frontera más todos los que quedan del lado de los frecuentes se pueden escribir son subconjuntos de los maximales claro ok es alguna combinación de ellos ok claro fíjate fíjate acá este este AD va a resumir bueno en este caso es fácil porque resume A y AD todo lo de AD sí lo ACE va a resumir todas las combinaciones posibles de ACE AC AE y CE sí está bien está bien gracias y lo mismo acá por ahí este es bastante más grande el árbol de este lado ok gracias de nada bien con respecto al otro ítem set frecuente de interés hay un concepto que se llama close ítem set que dice que un ítem set es close sin ninguno de los inmediatos superiores tiene el mismo soporte que ese ítem en particular es decir yo tengo para este conjunto de transacciones con el que está hecho este látice y un soporte mínimo de 40 yo tengo que A está en 1 2 y 4 1 2 y 4 aparece A tengo que B aparece en 1 2 y 3 1 2 y 3 tengo que C aparece en 1 2 3 y 4 los que están en gris son los close frecuent ítem set ahora un close uno puede pensar en la propiedad de close sin pensar en frecuentes también es decir va a ser close si ninguno de los superiores tiene el mismo soporte que él entonces por ejemplo si por qué este C es close y este tiene 4 sobre 5 todos los que están todos sus superset tanto AC BC CD todos tienen menor soporte que él entonces este es un close acá por ejemplo para AC AC digo que es close también por qué y porque este tiene AC digamos tiene está en 3 registros de 5 entonces el que su superset está en 2 su superset de AC ABC perdón está en 2 acá el otro AC D está en 2 ACE está en 1 solo y así entonces si no hay ninguno que tenga el mismo soporte que él este es un close si por ahí eso lo haces una pregunta que es capaz adelante adelante de a 1 no no una pregunta nada más si eso lo haces también para identificar relaciones porque yo veo que si tenés por ejemplo ese B que no es close entonces tenés una relación con algún superset o sea tenés que B implica a veces a partir de la información que tenés después hay un método de reducción de reglas redundantes con esta ok otra consulta si creo que voy a preguntar lo mismo en otros términos siempre puedo dibujar un caminito a través de los close es como el ABCD o sea el ABC que es un close no es tan determinístico eso ah ok si es decir vos siempre y cuando vaya disminuyendo el que sigue y sea frecuente en este caso el concepto de close es que los inmediatos superiores tienen menor soporte ahora le agregamos el término frecuente es decir estamos buscando quienes son close pero además son frecuentes entonces no necesariamente va a ocurrir que vamos a ir siguiendo una concatenación de nodos close desde un close frequent no siempre tengo un caminito hasta el null a través de close frequent no no van a ser todos a ver un caminito hasta null desde un close ahí sí pero no es que van a ser todos todos podría ser que acá no panea todos podría ser que acá sea tres ¿sí? ABC y y este no sea close ¿sí? mhm tal cual perfecto bien entonces este este tipo de herramientas en la anterior con el maximal uno se puede llegar a quedar con con los que son maximales y tener una una visión compacta en el caso de de close frequent item set hay algunos algoritmos que aprovechan estos estos items set especiales para evitar tener que recorrer todo el conjunto de transacciones tratando de estimar los soportes porque sabe que si este tiene dos ¿sí? y y tiene un soporte y es close los que están abajo van a ser los que están inmediatamente abajo van a ser van a ser mayores en soporte ¿sí? siempre siempre lo va a poder hacer eso de estimar el soporte de los subsets a partir de estos de estos close únicamente en items set que son frecuentes ¿sí? después en una de las bibliografías que hay está el pseudocódigo si quieren pegar una mirada pero no llegamos a eso en el caso de ad fíjense acá es decir vamos a determinar para ad nosotros nosotros sabemos que ad no es close por ejemplo ¿sí? su su close o si seguimos los que son frecuentes que contienen ad ¿sí? llegamos a este close frecuent item set que es acd ¿sí? desde este acd uno podría derivar que tiene dos sobre cinco podría derivar el soporte de los frecuentes de su subset frecuente no puntualmente de los close sino de los que son frecuentes comunes ¿sí? otra de las tareas que permite hacer estos close frecuent item set es remover algunas reglas que son redundantes ¿sí? la reducción de reglas redundantes tiene que ver con encontrar primero definir redundancia es decir si yo tengo un conjunto de reglas ¿sí? x implica y va a ser redundante si existe otra otra regla x' implica y' donde ese x es un subconjunto ¿sí? de x' e y es un conjunto de y' ¿sí? entonces si yo tengo un ¿no debería ser y' subconjunto de y? no veo la redundancia no porque cuando vos tenés el caso donde tenés un item set más grande que contiene a la anterior ¿sí? vos llegaste a un close ponele acá y tenés una regla que es a implica cd ¿sí? y le agregaste y acá tenés a implica a implica d ¿sí? esta regla es como más abarcativa que la de nivel la de la de k menos uno ¿sí? o sea sería a implica cd es más abarcativa que a implica d ¿sí? ¿sí? entonces resume como que esta resume más información la que tiene el item set más grande ¿sí? va a resumir mayor información que las las reglas más chicas ¿sí? tiene un poco que ver con eso ahora después hay una hay una hay una hay una realidad que depende de lo que uno esté buscando también pero con eso uno puede hay algoritmos que optimizan la la generación de regla a partir de filtrar un conjunto de reglas que derivan de item set cloud ok entonces la regla x' sería la más general ¿no? sí la de un nivel más alto ¿sí? pero entonces al revés era la pregunta x' tiene que ser un subconjunto de x porque tiene que pedir menos cosas es al revés ¿sí? es al revés vos vas a decir que por ejemplo una x' x' ¿sí? vos decís x es un subconjunto de x' x puede ser cualquiera de este nivel por ejemplo está en el nivel 1 ok y tu x' va a ser alguna de estas que está contenida donde una de estas x está contenida en x' de acá ¿sí? en ese orden va ok después lo pienso si no y capaz estoy pienso que redundancia es una cosa y capaz es capaz se refiere a otra cosa con redundancia tiene que ver que vos vas a vas a construir redundancia en términos que los items que están en el el item set que vos estás usando para generar la regla va a tener la va a tener la misma información en términos de items ¿sí? claro bien bueno y un poco el orden de esto de los de los close de los maximales y de los frecuentes está está representado de esta manera todos los que son maximales todos los que son maximales van a ser close ¿por qué se les ocurre que pasa eso? porque los que le siguen no van a tener la misma frecuencia porque no son frecuentes claro si yo tengo un maximal voy a estar acá y los que van a seguir no tienen la misma frecuencia no tienen el mismo soporte que él entonces es un close y además es maximal porque son infrecuentes los que vienen adelante ¿se entiende eso? sí sí bueno hasta ahí lo de los lo de estos ítems especiales que digamos son algunas algunas mejoras o algunas pues ayudan a mejorar la representación o ayudan también a poder reducir complejidad algorítmica digamos a partir de hacer búsquedas un poco más eficientes para el cálculo de soporte o reducir algunas reglas ahora otro tema que íbamos a ver hoy tiene que ver sí perdón antes de que pasemos a otro tema hay una cosa que a mí no me quedó clara no de no de las reglas redundantes sino de lo otro que decías en las dos diapositivas atrás acá que es que se puede usar el CFI para determinar el soporte de un ítem que no es close no me quedó claro cómo lo usamos ah está bien uno por ejemplo en el caso en el caso este por ejemplo si desde este ítem que es desde este ítem set que es close frequent ítem set uno puede derivar de manera algorítmica recorriendo solamente los que son frecuentes que están contenidos acá y que no son close puede derivar el soporte de los de los que son digamos de alguna manera hijos de este de los que son subset de este pero que no son close entonces por ejemplo mira acá yo estoy en este que es acd que es close de los que deriva este tengo ac que es close entonces este no lo proceso ad podría estimar el soporte a partir de saber que no es close podría agregarlo a la lista de procesamiento de los potenciales frecuentes que yo podría estimarle el soporte a partir de este acd es una es una forma de buscar sin tener que digamos sin tener que recorrer todos los posibles lo que va a hacer es una forma de buscar los frecuentes claro lo que va a hacer es me acuerdo bien ahora el algoritmo pero lo que hace es ir puntualmente a estos que no que no son close pero que forman parte de él y que ya sabemos que si este es frecuente todas sus subpartes son frecuentes entonces saco de las subpartes elimino los que son close y solamente estimo los que llegan acá que no fueron close porque este tiene el mismo soporte porque este no es close porque hay un super que tiene el mismo soporte que él claro entonces si este si este no fue este no fue close porque este es igual ¿sí? claro uno puede derivar soporte a los no close inmediatamente de abajo ¿sí? claro está bien entiendo o sea el soporte de alguien que no es close es el mínimo de los soportes de todos los close que son supersets ¿no? ¿está bien eso? no sé no sé no te seguía y todo lo que dijiste o sea agarrás a alguien que no es close mirás todos los supersets que son close y ese o sea para calcular el soporte supongo sí pero en realidad en realidad vos no venís de acá para acá vos venís del close ¿sí? vos agarrás filtrás todos los close y después filtrás hacés como dos listas para en este caso serían los tres items set ¿sí? la lista de tres items set que son close ¿sí? entonces agarrás por ejemplo el primero digo bueno agarro este ABC ¿sí? que tiene dos sobre cinco el soporte de este si yo quisiera estimar de los de abajo ¿sí? me fijo ¿quiénes son los que llegan acá? AB BC y AC ¿sí? ¿y cuáles son los no close? los no close es AB y nada más ¿sí? 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 de este solo puedo derivar el el soporte ¿sí? pero no puede pasar que AB tenga uno de soporte porque justo tiene un superset pero puede tener otro superset que es close que tenga también unos soportes ¿o no? no va a pasar eso porque si este este no es close porque el que le sigue tiene el mismo soporte que él ¿pero no le pueden seguir dos por ejemplo? no no porque acá fíjate este es close y este es close ¿sí? ¿por qué? y porque este tiene tres sobre cinco este tiene dos sobre cinco entonces el que le sigue no tiene el mismo soporte que él ¿sí? sí Santiago puede ser ahí vos estás marcando close entiendo por ejemplo ABC tiene el uno y el dos está en el uno y el dos pero suponete que vos pones frecuente tiene que tener al menos estar en tres transacciones es close pero no es frecuente claro en este caso sería close pero no es frecuente nosotros vamos a decir como que el criterio de close el criterio de close es que uno va a ser close imagínate que sean infrecuentes no me refiero a eso porque en el en el grafiquito que pusiste después es como que está como los los maximales están adentro o sea es un subconjunto de los close y los close es un subconjunto de los frecuentes y me parece que no necesariamente o no lo considero ¿ves ahí? Sí maximal si es por ejemplo en este caso tiene que tener al menos dos para ser frecuente según esto ¿sí? porque tiene un 40% sí pero no puede haber close por afuera o sea que no sean frecuentes el concepto de close es que su superset no tiene el mismo soporte que él sí sí es el concepto de close ahora close frequent item set es uno que es el superior no tiene el mismo que él pero que es frecuente ah ok ok o sea está en la definición esto acá fíjate que están todos incluidos dentro de los frecuentes por eso tiene que ser frecuente si encontrás una rama que pasa ese la descartás ok una cosa es el criterio close y otra cosa es el close frecuente tiene que estar dentro de los frecuentes si no no lo tomás en cuenta ok ok ahí había otro en la bibliografía hay otro cuadrito más que hace también que tiene acá como si fuese otro otro un diagrama de Ben con otro conjunto más donde están los infrecuentes entonces close puede ser pero no puede ser maximal frecuente ok 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 perfecto perfecto bien y acá de lo que estábamos conversando acá de esto decíamos que íbamos a derivar soportes solo de los que no son dije de los que de los que no son close que están inmediatamente en el subseo ¿sí? Santi pregunta decimos gracias entonces por lo que decís siempre es como que se mira desde la supra a la sub entonces ¿los algoritmos empiezan de de arriba de abajo del todo digamos? vos por ejemplo reservas estos son criterios que una vez que a ver no sé por dónde empiezan los algoritmos puntualmente pero capaz que era algo súper típico no sé sí no habría que abrir la rules y ver qué hace yo por el tema de deficiencia que es lo que queremos siempre eso sí digamos lo que va a hacer siempre tratar de lo que pasa es que pensar que una primer recorrida va a tener que hacer siempre ¿sí? claro entonces ahí en esa lo que pasa es que por ejemplo a priori que es el algoritmo que nosotros vemos no hace una sola recorrida después hace un montón de recorridas por el haciendo todos los conteos entonces algunas de estas cosas en una primer pasada las puede sacar ¿sí? y después en las sucesivas pasadas puede derivar algunos datos de algunas combinaciones es decir no va a hacer todo pero va a tener que hacer una pasada ¿sí? claro bueno ¿sigo con esto o alguna consulta más? bien la clase pasada entonces lo que nosotros estuvimos viendo es cómo tratar o cómo empezar a filtrar algunas reglas a partir de las métricas de soporte y de confianza ¿sí? confianza sobre todo de la regla generamos ítems frecuentes con a partir de mean support y una 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 cuestión que trae la la confianza o algunas limitaciones tienen que ver con por ejemplo algunos casos como este imagínense que ustedes tienen esta regla de T implica café ¿sí? donde tiene tenemos este comportamiento dentro de la base de datos imagínense que filtramos y hacemos nuestra matriz de contingencia y decimos bueno las personas que tomaron hay personas que toman té y café que son 150 del total hay personas que no toman té y toman café tenemos 650 hay personas que toman té y no toman café nunca y tenemos el caso de los que no toman ninguna de las dos la regla de té implica café o sea té coocurre con café es decir que todos los que toman té también tomen café tiene una confianza de 150 sobre lo que sería el soporte de té que es el antecedente que es 200 es una regla buena nos da el 75% de probabilidad que el que toma té también tome café el problema es que ambas fracciones ya son muy grandes es decir si uno mide cuántos toman café y cuántos toman té las proporciones ya son muy grandes la regla se dice que reglas de este tipo puede con alto valor de confianza a veces pueden ser engañosas porque estamos calculando confianza de cosas que a priori son independientes entonces uno para entender primero si una regla con una confianza alta es buena o no no alcanza solo ver con qué probabilidad se da que ocurran los dos sino que además tengo que tener un chequeo de independencia estadística entre los dos conceptos que estoy evaluando de los dos ítems que estoy evaluando porque si no hay veces que tengo confianzas que son muy altas pero la regla no dice nada viene de comportamientos que son independientes la métrica que regula eso y que nos permite determinar que una regla es buena y que además de ver la confianza también puedo determinar si los conceptos son independientes y cuánto se acentúa esa confianza es el lift el lift me va a permitir determinar qué tan lejos o qué tan independientes son esos conceptos para poder entender entender mejor cuánto vale la confianza la confianza que tengo sobre la regla y se calcula cómo la confianza de la regla sobre y acá entra en juego el soporte del consecuente es lo que nos permite regular un poco que nos pasen cosas como esta porque en la confianza no aparece el soporte del del consecuente y es lo que un poco genera esos valores a veces un tanto espurios de confianza entonces si uno evalúa la confianza de T implica café que nos da un 75% y sabemos que ya la probabilidad de café solamente es de un 80% el T implica café el lift nos va a dar un valor cercano a uno ¿qué significa que sea un valor cercano a uno? y que son conceptos o que son comportamientos que vienen de ítems que son independientes cuanto más cercano a uno nos dé el lift va a hablar de la ausencia de relación entre los conceptos que estoy evaluando la regla esa va a ser muy poco interesante para valores del lift cercanos a uno entonces lo que deberíamos pensar es en buscar valores de este de esta métrica que se alejen lo más posible que se alejen lo más posible de uno hay veces que es difícil determinar cuánto es lo más posible porque me da 1.25 1.35 eso va a depender también del volumen de datos que tengamos de cuánto vale la confianza del peso que tenga la regla el ítems que compone la regla en términos de soporte sentí una pregunta ¿el lift no tiene que dar siempre entre 0 y 1 o podría dar más de 1 va a dar valores mayores a 1 puede dar mayores a 1 bien alejados de 1 puede dar 2 3 y puede dar negativo también esto es el esta medida de lift nos va nos va a permitir determinar por ejemplo si uno tiene una una confianza válida como esta que viene de cosas que son independientes si uno tiene una confianza que se aleja de uno de manera significativa va a poder determinar ahí o a veces es posible decir que como que se incrementan las chances que de que ese ese que esa regla ocurra un poco más si entonces uno tiene una confianza de 05 un lift de 2 por ejemplo empieza uno podría decir que se duplican las chances de que se cumpla esa regla si puede hablar en esos términos o la hace mucho más robusta a la regla también esa métrica bien esto ahora podemos ver algunos ejemplos la clase hoy les dije que era corta Santi perdón acá con dos objetos al lift también si vos ya tenés un par no sé té café contra cerveza se podría hacer o sea ya considerando que X es té y café juntos como repitime que por ejemplo si vos tomas el par ahora en vez de analizarlo con dos té y con café lo analizás té café vos ya sabés que el té y el café es una regla de asociación que vienen juntos y eso lo pones en las filas y en las columnas pones cerveza toma o no toma cerveza lo que pasa que ahí puede ser que a ver depende depende cómo quede el antecedente y el consecuente y cómo sea relacionado esa ese antecedente y consecuente con respecto a cerveza que es el nuevo que entra si yo digo si toma cerveza entonces también toma té y café si si el lift me da en ese caso la combinación es diferente porque vos estás mandando al denominador el soporte de té y café o a la inversa si después el té y café implica cerveza estarías mandando el de cerveza y te modificaría hay que ver cómo da puede ser que haya una relación entre té café y cerveza en la regla esa ok o sea en principio lo usaríamos para elementos que van solos después mucho más complejo entonces esto se calcula para la regla y el soporte del consecuente el consecuente puede ser cualquier cosa y la regla puede ser tan compleja como uno uno espere uno lo que podría hacer es calcular para no sé para hacer alguna prueba tipo así de escritorio es calcular el chi cuadrado de los ítems que sospecha que son independientes y hacer una prueba de independencia de antecedente y consecuente verificar si son independientes y después vamos a ver el live cómo da claro bien entonces y acá los valores los valores del live entonces si son cercanos a uno o uno cercano a uno vamos a decir que perdón sí que esa esa relación que yo estoy tratando de medir viene de cosas que son estadísticamente independientes ¿sí? por el contrario cuanto más se aleja vamos a hablar de relaciones que son digamos que hay una hay una fuerte relación positiva puede ser que nos dé negativo es decir más que negativo es decir menor a uno que se aleje de uno hacia la izquierda y hablaremos de una de una relación negativa en ese caso ¿sí? no se ve mucho eso dentro de las asociaciones casos donde nos den nos den cosas negativas ¿sí? perdón ¿cómo puede dar negativo? no entiendo porque ¿no son dos cosas positivas? la confianza y el soporte sí pero bueno el criterio como a ver que es cero digamos puede ser que es sí puede ser que es cero pero bueno como viene de la prueba esta de independencia estadística ¿sí? ¿sí? viene de la prueba de si dos dos estoy haciendo una prueba si dos elementos son estadísticamente independientes a veces puede ser que haya una relación positiva-negativa en este caso sí como tenemos soporte y confianza no va a pasar eso pero no quizás el residual negativo para mí si da cero es que no hay una relación sino que si da muy cercano a cero es que hay una relación si quiere opuesta o sea que no solo no hay implicación sino que lo contrario puede ser que es que se implique en este caso no va a pasar porque vos tenés tenés soporte y confianza y son conteos ¿sí? Sí en realidad lo que va a pasar es cuando es menor a uno hay una relación digamos negativa o sea que ocurre menos que si fuese estadísticamente independiente en ese sentido es negativo negativamente correlacionada es negativa claro no es el símbolo negativo pero sería menos de uno cuando más se aleje uno cero es el peor de los casos sería negativamente correlacionada exactamente entonces sería uno tenés independencia es poco interesante más de uno tenés una correlación y abajo de menos uno tenés correlación negativa abajo de uno no de menos uno abajo de uno abajo de uno ya tenés correlación negativa sí ah ok perfecto y el menos uno no significa nada o sea queda como arbitrario no vas a tener nunca menos uno ok no porque todas esas proporciones son positivas claro estamos hablando de soporte son conteos va a ser de cero a n bien bueno vamos a ver si leo querés mostrar el script que vimos el otro día con los casos del if a ver para que lo busco ok si lo ven ahí el if te lo calcula el algoritmo o es algo que hacemos después de encontrar toda la no si va a estar calculado directamente ahora 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 les muestro si no aguantame que también lo levanto a leer y sigamos esto vale un saludo Gracias. ¿Puede ser mayor que 1? Sí, sí puede ser y esa sería la gracia, que el lift sea mayor que 1. O sea, me quedé pensando en qué situación. O sea, si menor que 1 ahí puede ser, porque hago la probabilidad condicional y lo divido por una de las probabilidades y me va a quedar menor que 1. Pero mayor que 1 no me lo imagino. Estoy corto de imaginación a esta hora. Bueno, y mayor a 1 en los casos donde el soporte del consecuente sea muy chico. Ok, pero ¿ya la confianza no te hubiese quedado más chico que eso siempre? No necesariamente. Porque el soporte del consecuente no se usa en la confianza, se usa del antecedente. Ah, ok. Está bien. En realidad es como que comparado con el soporte que aumente. Es eso. A ver, un ejemplo sería... Digamos, soporte podría ser de algún producto. A ver, inventemos uno. Unas maníes, ¿no? Entonces, ¿quiénes compran ese producto? Bueno, es el 3% de la gente que va al supermercado. Ahora, cuando se lo compra con cerveza, pasa a ser de la gente que compra cerveza el 20%. Entonces, ahí, contra el comparado, bueno, contra el 3% original, en realidad vamos a ponerle 5 si nos quedan números redondos. Serían 4 veces más que se venden con lo habitual, ¿no? Es eso. Es cuántas veces más aumenta de su soporte original con esa confianza. Ese sería... Ok. Y en ese caso te da 4, en ese ejemplo que te dije. Claro, está bien, sí. Es de alguna forma... O sea, por la confianza nos van a dar valores, digamos, que en general, digamos, de probabilidad. Son valores de probabilidad y queremos decir, bueno, cuán probable o cuánto se asocia en este dataset. Dos ítems, o más de dos ítems. Y en el otro, lo que dice es cuántas veces más ocurre cuando se agrega un determinado defecto. Son dos fenómenos que se estudian. Entonces, en el segundo, la confianza incluso puede llegar a ser baja, como le estaba comentando recién. Bueno, lo que compra es maníes y cerveza, ponerle que sea un 20%, que no es hiper alta esa confianza, pero comparado con ese producto por sí solo, es bastante más. En general, bueno, uno busca confianzas altas y lives altas. Pero bueno, después vamos a ver un poco más. Creo que les mostraba de lo que vimos la última vez. Acá vuelvo con lo del Titanic, que es el script que les dejé. Acá cuando corremos reglas... Acá le voy a poner más confianza. Bueno, no pasa nada. Vemos estas, son las reglas. Y en el listado desaparece también el list. Entonces esta, por ejemplo, segunda clase y masculino, si bien, ahí está la cuestión, nos da una confianza alta, el list es menor que uno. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque ya vimos que en el dataset está muy sesgado al género masculino. Entonces la relación que sea masculino y de segunda clase, y no es una... Si bien tiene confianza alta, porque digamos, la mayoría de la segunda clase es masculina. Pero sí, ya sabíamos eso, porque la mayoría del dataset es masculino. Y lo que está diciendo, esto, que el list sea menor que uno, que si bien es mayoritaria la clase masculina en la segunda clase, esa proporción es menor que en el resto del dataset, en el resto de las clases. Es eso. Y si se acuerdan que la tripulación, que era la clase con más soporte de todas, ahí la diferencia entre masculino y femenino era muy muy grande, casi no había mujeres, la proporción de mujeres era muy muy baja. Y eso ya como tiene un peso bastante grande en las proporciones. En las proporciones, o sea, de lo que implica el género masculino en todo el dataset. Y bueno, esta, por ejemplo, de acá, sí es interesante, que de hecho es una regla interesante. Los de primera clase sobreviven más. Está bien, claro. Supervivencia era algo poco frecuente. Entonces cuando... Creo que era el 30%. El 30%. Y de hecho, fíjense que da algo así. El 30% sobrevivía. Ahora cuando lo miramos con la primera clase, estos pasacertes tienen una confianza del 62, que es casi dos veces más. A ver si 30, 31, o no sé el número exacto, pero por ahí. Y justamente el LIT nos está dando casi el doble. Entonces aumenta en un doble la probabilidad de sobrevivir. Si el pasajero viajaba en primera clase. Entonces, hay un poco... De hecho, una buena estrategia siempre es ordenarlas por LIT también. Entonces ahora sí nos quedamos con los de mayor LIT. Por ejemplo, acá está el que tiene LIT más alto, es esta que dice que es de segunda clase, que es adulto, sobrevive, sí. Entonces, género femenino. Vamos a ver, ¿verdad? Y eso que tiene una confianza, sí. Bueno, todos los de segunda clase, que son adultos y sobrevivieron, son de género femenino. Eso tiene un 85% de confianza, y aumenta el LIT en un 4 veces. Con respecto al género femenino en general. Otra cuestión que les va a ir pasando, hay que tener un poco de cuidado con el LIT también. Porque lo que termina pasando con el LIT, de ordenadas con el LIT, es que nos van a dar cuestiones con, por lo general, con bajos o soporte. ¿Eso pasa por qué? Porque lo que está comparando, va a tener un LIT más alto, cuando haga crecer más el soporte. Entonces, si el soporte original era bajo, es fácil multiplicar el soporte. Ahora, si ya estamos hablando de algo muy popular, como el caso del café, como el caso de algo que tiene todo el mundo, y no lo vas a poder duplicarse. Algo que ya supere el 50% del soporte, no se va a llegar a un LIT del 2, porque no te alcanza el dataset. Entonces, es una métrica que es potente, nos indica algo positivo cuando es superior a 1. Pero no siempre es tan comparable tener un LIT, digamos, de 4 con 1 de 2, porque hay que ver eso, a ver cómo representa el soporte, si es algo popular o no tan popular. Las cosas muy populares, quizás con un LIT por arriba de 1.2, porque me está diciendo que aumenta en un 20% más la probabilidad de ocurrencia, o 1.1, ya empezamos a andar bien. Ahora, cuando es poco popular, ahí por ahí, los LIT así grandes como estos de 4, son interesantes. Y en realidad, bueno, la idea es que esto mismo que tienen ahí el dataset, también empiecen a jugar un poco con el LIT, y, digamos, hacer filtros con esa estrategia también. Acá en parámetros, creo que sí le puede poner LIT, ¿no? Sí. Entonces. No, no le gustó. ¿No? Bueno, una cosa que se puede hacer de última es después hacer algún subset, digamos, a partir de... Sí, a ver, lo voy a ver si lo tiene como parámetro. Sí, sí, después se puede filtrar, obviamente, con el subset. Pero... Ah, sí. No, no lo admite. Sí, sí admite estas cuestiones que vimos hoy. Esto sí es Closed Frequent Item Set, o... Este... Bueno, o sea, Frecuente, o Maximal. Pero sí, no, pero de acá no. Acabamos de la documentación que no es así. Que el filtro inicial es solo por soporte y confianza, lo que, si quieren tener LIT, van a tener que generar las reglas y después filtrar. Esa va a ser así. Simplemente eso creo que estábamos acá. Bien. Ahora, lo que sería importante es que traten de probar con estos datasets chicos ahora este tipo de cosas. Ver cómo cómo se modifica el valor del LIF en relación a a los soportes, en relación a la confianza. Lo que dijo Leo sobre el soporte es clave ahí. Porque hay veces que uno tiene métricas que son muy lindas, muy interesantes, muy interesantes, como confianza alta, LIF alto, pero tiene, no sé, un 0,01% de cobertura del conjunto de datos. Entonces tengo muy pocos casos, van a ser reglas muy excepcionales. Mide bien, pero no me permite encontrar un patrón interesante, por ahí puede ser interesante, pero muy escaso. Ahí preguntan cuándo el soporte es muy bajo y en realidad también va a depender del dataset. Porque hay dos métricas, está el soporte así como tal cual, ahora dejé de compartirlo, pero igual lo vimos, en la última estaba el count, o sea, el support count. Y también esa es bastante importante, porque puede llegar a ser un 1%, que puede llegar a ser interesante o no, dependiente de la cantidad de datos que tenemos. Bien, si ese número es representativo, si estamos hablando más de 100 casos, o más de 1000 casos, y para el fenómeno que queremos estudiar, eso también. si son compras, quizás un producto que se compre 10 veces sea casi muy poco utilizante hasta para dejarlo de vender. Pero, a ver, si estamos hablando de un supermercado, por decir algo, de una determinada sucursal, un producto que por mes se venda una, decir algo, unas 2000 veces. Y bueno, quizás si sea para analizar. Entonces, a ver, si vende 2000 veces, y a ver qué combinación puedo llegar a tener para aumentar la cantidad de ventas, bueno, entonces ahí vemos un poco los leads, por ejemplo. Estaba viendo con subset, es posible filtrar las reglas utilizando el lead. La guía, ¿no? Esta está la guía que tenemos, es la que dice Introducción a reglas de asociación con ARULS en R, guía laboratorio número 6. Y ahí se se coordina por en realidad no está de lift, le tendríamos que pasar. ¿No está ahí? No, lo agregamos. No, no está acá. O la agregamos acá, mejor la agregamos acá. Y lo actualizamos. Así que está como ordenada en realidad por lift, que eso sería también otra forma, ¿no? Sí, está bueno por ahí si uno ya hace un primer filtro por ahí por soporte y después hace algún otro filtro por lift, digamos, ahí siempre hay que ir, digamos, un trabajo muy de minería este, de ir filtrando, ir viendo qué cosas interesantes van saliendo, ¿sí? No es tan determinístico por ahí como un árbol de decisión, que uno ajusta al árbol, calcula esa actitud y más o menos tiene una primera aproximación de cuán bueno es. Acá hay que empezar a filtrar por ahí con estas métricas de confianza, soporte, lift, y a partir de eso generar subconjuntos de cosas interesantes que uno tiene que empezar a leer y fijar algunos antecedentes consecuentes, ¿sí? Es un poco más trabajoso el método de regla. Sí, tal cual, sí. Como, bueno, es un método no supervisado y así que siempre, siempre los métodos no supervisados tienen un, digamos, uno nunca sabe cuando está del todo bien, tiene que establecer un criterio y al final en algún momento tiene que tomar ciertas decisiones más arbitrarias o más decisiones que les convengan. no hay una métrica así como la cura, así algo que nos diga, bueno, bien, con esto estoy mejorando o empeorando. Y vos con el resultado de esto, después se puede todavía buscar más detalles, o sea, lo único que se me ocurre ahora es algo que habíamos visto en análisis inteligente que es el test de correspondencia, pero se puede seguir trabajando más todavía, ¿no? O sea, no, o sea, con el test de correspondencia ver cómo es la, si es que el lift te da alto, por ejemplo, nosotros vemos que hay cierta dependencia y ver cómo, determinar bien cómo se da esa dependencia entre los dos objetos. Sí, 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 podrías ir combinando, podrías hacer un análisis previo también y ver algunas relaciones en la prueba de correspondencia, pero sí, uno podría seguir en ese sentido. Y después está otra cosa que a diferencia de los árboles, me imagino que ya vieron árboles, no sé si no vieron, avísenme. Mañana entregamos un tepedos. Ah, ok, buenísimo, entonces, la tienen re clara. No, bueno, los árboles también generan reglas que les pueden llegar a surgir, reglas del estilo, que generan reglas diferentes, pero este tiene más un enfoque más descriptivo que predictivo, no tiene por qué las reglas de esta asociación que estamos encontrando digamos, tener un carácter predictivo en el sentido que bueno, ya genera los que compran tal cosa van a comprar tal otra. No, quizás es algo que pasó cuando analizamos el dataset y fue una cuestión estacional, una cierta promoción que salió, entonces eso ya es una regla claro, es una regla digamos de lo que vivimos en ese momento. No tiene el sentido este de la predicción. Sí, porque tal cual es esa asociación, nada más concurrencia de cosas en un momento dado, las otras son de clasificación. Las reglas que generan y están hechas a partir de un target. O sea, con un árbol lo que diríamos es, o sea, si lo queremos comparar, no más, ustedes ya sé que dicen que no sirve, pero, ¿qué dirías, por ejemplo, como resultado final poder predecir si va a comprar cerveza, entonces va a ver que en todas las ramas del árbol te va a ir haciendo preguntas, seguramente con los elementos más relacionados a la cerveza, algo así sería. ya sé que no sirve para tratar de, por ejemplo, lo que pasa es que la heurística que guía la generación del árbol trabaja distinto, vos lo que hacés a través de ganancia de información o de analizar el desorden con la entropía, estás estás yendo atrás de particiones puras de tu clase objetivo, en este caso, vos estás viendo relaciones de concurrencia sin un target, no hay no hay una variable objetivo acá, vos estás contabilizando proporciones, concurrencias de cosas que puede servir para, no sé, para, imagínate en un laburo de text mining, podrías, antes de la etapa de entrenamiento de los árboles y todas esas cosas, podrías armar algunos features a partir de términos correlacionados, que ocurran, entonces usás reglas de asociación para generar algunos vocabularios específicos del problema, pero después vas y usás un árbol, eso puede ser una utilización de esta técnica, pero la lógica que sigue la generación del árbol de decisión es muy diferente. Sí, 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 sí. Pero para hacer una analogía ahí con algo numérico que podrían llegar a ser correlaciones, también las correlaciones si bien son más bien descriptivas y no sirven para generar un modelo, sí hay modelos como regresiones que usan digamos parte de las correlaciones. Entonces uno podría, todavía no vieron, pero están, supongamos, regresiones lineales múltiples, o sea, y entonces uno quizás mira cuáles son las variables que más me correlaciones para entender a ver si me pueden llegar a servir o no, y después puedo preseleccionar esas variables para correlaciones en un modelo en sí. Pero bueno, tienen como un carácter diferente. Bien. Bueno, nos vemos el viernes si no hay ninguna consulta más. o tempranito. Nos vemos. Bueno, gracias. Gracias. Traten de probar estas cosas, traten de probar estas cosas si pueden un poco para el viernes así si hay dudas, esas cosas ya digamos las podemos ir solucionando y también pueden arrancar el TP ya con para la semana que viene digamos todo con algunas cosas más resueltas de esto porque ahora pasamos después a temas que son más distintos y tienen otras complejidades. Entonces por ahí si le pueden pegar un repaso a la guía que les pasamos tratar de probar algunas cosas sería bueno. Bueno, nos vemos el viernes el viernes les entregamos el segundo TP y vemos ahí cuestiones de organización vayan viendo si es decir la cantidad una cosa la cantidad de grupos va a ser la misma ¿sí? Ahora si alguno se quiere cambiar o quiere organizarse de otra manera vaya viendo eso digamos como para tenerlo resuelto. Perfecto, gracias.